El candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, presentó un recurso de Amicus Curiae ante la Corte Constitucional. Esto se da luego de que los ciudadanos presentaran una acción ante ese organismo, buscando la suspensión de la elección de los siete integrantes en los comicios del próximo 24 de marzo. El candidato al Consejo de Participación Ciudadana se ha escuchado dentro de esta petición. Es sospechoso que a dos semanas del proceso electoral recién se le ocurra a estos actores presentar una medida cautelar para solicitar la suspensión. Detrás de estas peticiones hay hechos políticos.